Buenas tardes. El autor del libro, José Fernando Gómez Verduz, es doctor en Lingüística por la Universidad del País Vasco y licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia y Autología por la Universidad de Valencia. Realizó los cursos de doctorado y obtuvo reconocimiento de la suficiencia investigadora en el Departamento de Fisología Española. Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Obtuvo la calificación de sobresaliente cumulable. Es miembro del Patronato de la Fundación José María Soler. Fue peronero de las fiestas de Jávea en el año 2002. Ha sido coordinador de ciclos de conferencias y seminarios sobre las fiestas de moros y cristianos, participando en conferencias, seminarios y jornadas de este tema, como en las jornadas de teatro de frontera celebradas en Caudete. Ha sido también coordinador del ciclo de conferencias titulado Presente y Pasado de Villena y su entorno, celebrado en Villena en el año 2007. Como premios, en 2015 recibió el premio en Tito y en el año 2008 fue el ganador del sexto premio de ensayo de investigación Faustino Alonso Goto, otorgado por la comparsa de estudiantes de Villena. Ha publicado 12 libros y 33 capítulos de libros colectivos y artículos de revistas científicas especializadas de lingüística, antropología, historia, arqueología y filología. Y unos 200 artículos sobre esos mismos temas en otras revistas de divulgación. De sus 12 libros presentados, el último de ellos es el que esta tarde nos viene a presentar. Las fiestas de moros y cristianos, de publicaciones de la Universidad de Alicante 2015. Ahora dejo el turno a José Fernando para que nos hable de su libro que nos trae esta tarde. Muchas gracias.